¿Qué tal? Hoy acudimos a la Supermanzana 22, en uno de los pasillos que está ubicado cerca del Parque de Las Palapas, en donde los vecinos nos han reportado que por las noches se han registrado algunos robos. Vamos a recorrer este pasillo para que usted pueda ver en las condiciones en las que está. En los pasillos de la Supermanzana 22, a unos metros del Parque de Las Palapas, se han registrado al menos cinco robos a transeúntes en las últimas dos semanas, además de que también se han robado cuatro motocicletas en la misma zona. Este es el reporte urbano de hoy desde la Supermanzana 22, en uno de los pasillos ubicado cerca del Parque de Las Palapas, en donde, como ya escuchó, se han registrado varios robos y es una zona donde pasan varios turistas, bastantes turistas durante el día y también durante la noche, por lo que hacemos un llamado a las autoridades policíacas para que acudan a este lugar y a los alrededores a mantener un poco más la vigilancia. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera.